Hola amigos de Youtube y bienvenidos a su canal Hagamos Magia, en esta ocasión vamos a hacer estos lindos regalitos navideños con luz para decorar tu casa, así que síganme, vamos a ver cuáles son los materiales. Estos son los materiales que vamos a utilizar, tela tipo fieltro, yo tengo esta que es decorada, voy a utilizar de esta color amarillo, azul y blanca, también vamos a necesitar de estas paletitas que son como para hacer helados de madera, yo voy a utilizar de estas que son delgaditas pero también pueden utilizar de las que son gruesas, cualquiera de las dos, cinta para decorar, tijeras, silicón, regla, lápiz o lapicero, pistola de silicón y luces navideñas Ahora sí, vamos a comenzar Bueno, lo primero que vamos a hacer es utilizar estos palitos de madera, como les dije, yo voy a usar de estos delgaditos pero ustedes pueden usar también de estos que son más gruesitos Ahora sí, vamos a comenzar Lo primero que vamos a hacer es un cuadrado, así que vamos a utilizar cuatro palitos Con la pistola de silicón vamos a pegar, a poner un poquito de goma en los palitos, en las punticas y luego vamos a pegar los otros palitos encima de estos que ya le habíamos pegado goma, el silicón Vamos a hacer lo mismo, aquí pegamos los palitos de esta manera, así, tratando que quede lo más cuadradito posible y lo más derechito Ok, para reforzar le voy a poner un poquitito en el alrededor para que no se despegue posilado Ok, de esta manera, así Ahora vamos a hacer otro cuadrito exactamente igual que este que hicimos Una vez que tengamos ya los dos cuadraditos Ahora vamos a colocar a este lado, de esta manera, en esta puntica, vamos a colocar un palito aquí, un palito aquí y un palito en cada esquina Con el silicón, ok, colocamos en la punta y ponemos el palito Sostenemos para que quede bien derechito, así Vamos a hacer lo mismo con el otro palito Echamos el silicón, echamos silicón y colocamos en la otra esquina Que quede lo más derechito posible Muy bien Así, de esta manera Ahora vamos a hacer lo mismo en las otras dos esquinas que nos hace falta Muy bien, como pueden ver, ya aquí tengo los palitos puestos Los cuatro palitos Y ahora, con este otro cuadradito que teníamos aquí Vamos a colocarlo aquí encima Y vamos a poner los cuadraditos en cada esquina Para que quede un cubo Así que vamos a echar silicón Y vamos a colocar nuestros cuadraditos Tratando de que queden lo más parejitos posible De esta manera Que queden bien parejitos Lo más que podamos Muy bien, como pueden ver Ya aquí tenemos nuestro cubito Así Como pueden ver Y ahora Con la tela que vamos a escoger En este caso yo voy a utilizar Esta azulita Voy a recortar Primero que nada Vamos a medir Cuanto mide Nuestro cuadrito El cuadrito dice que mide 10 centímetros Pero yo lo voy a dejar A 11 y medio centímetros Siempre es mejor que sobre Un poquito más De todos modos Hay que doblarlo Entonces es mejor que sobre Unos centímetros más Así que yo voy a cortar Nuestra tela A los 11.5 centímetros Del largo de la tela Así que voy a cortar Y ya regreso con usted Bueno amigas y amigos Como pueden ver Yo ya aquí corté la tirita Que voy a necesitar La corté De 11.5 centímetros De ancho Al largo que me dio la tela Ahora sí Vamos a empezar Vamos a tomar Nuestro cubito Que ya teníamos hecho Y Con nuestra pistola De silicón Vamos a pegar La primera punta O sea la primera carita De nuestro cuadradito Así que vamos a echar Silicón Suficiente En todo nuestro cuadradito De esta manera Y ahora Vamos a colocarlo Así en nuestra telita Dejando más o menos Medio centímetro De nuestra telita Así para después Poder doblarla Así que Apretamos bien Para que nos Se nos adhiera La telita A nuestro cubito Así Muy bien Ahora Vamos a hacer Exactamente lo mismo A este lado De nuestra cara Del cubito Echamos Echamos Silicón Bastante Aquí De esta manera Bastante Silicón Para que pegue Bien la tela Y Le vamos A dar la vuelta Tratando De estirarlo Bastante La tela Para que no Se nos Arruque Ok Así Con nuestros Manitos Vamos A apretar Bien Y Haremos Lo mismo En todas Las caritas De nuestro cubito Menos En una Hola amigos Bienvenidos A su canal Al Alamos Magia Hola amigos Bienvenidos A su canal Al Alamos Magia Bueno amigos Como pueden ver Ya aquí Está Cubierto La mayor parte De nuestro cubo Solo falta Esta carita Y esta otra Carita Así que Estos Que queda Aquí Esta telita Vamos a cortar Las esquinas Con la tijera De esta manera Todas las Esquinitas Así Muy bien Y ahora Con nuestro Silicón Vamos a pegar Este pedacito Que quedó Aquí De tela Y vamos A doblarlo Así Vamos a irlo Doblando Y lo vamos Pegando Muy bien Haremos lo mismo En todo este Pedacito De aquí Silicón Y doblamos Y doblamos Esquinitas De esta manera Ahora Con los sobrantes De telita Vamos a pegar La primera carita Así Vamos a pegar La tela Echamos Echamos En una esquinita Primero Silicón Y pegamos Dejamos Un pequeño Margen Que se salga Es mejor Que se salga Un poquitito Ok Hacemos Lo mismo A estos lados Esto es Silicón Así A este otro lado Ok Y pegamos Tratando De estirar Bastante Nuestra telita G Aquí Igual Pegamos Y ahora Vamos a recortar Este sobrante Ya que tenemos Nuestro cubito Así Porradito Vamos a dejar Esta parte abierta Y vamos a ir Metiendo Una parte De nuestras Luces Navideñas Una partecita Ok Vamos a recortar Un cuadrado Del tamaño De nuestro cubo Pero vamos a pegar Solo Tres esquinas Nada más Y la última La vamos a dejar Abierta Para poder Meter Nuestras luces Haremos 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 lo mismo Vamos a cortar Las esquinas Para poder doblar Con mayor facilidad Ahora vamos a Pegar Nuestra Otra telita Aquí Recuerden Recuerden que Solo vamos A pegar Tres costados Nada más El último costado Lo vamos a dejar Libre Que es donde Vamos a meter Nuestras luces Navideñas Así Como pueden ver Yo dejé Aquí Este pedacito Libre Que es donde Voy a meter Las lucecitas De esta manera Esta parte Que es la cajita Que hace que Cambien las lucecitas La voy a dejar Por fuera Voy a meter Solo esta parte Lo que es Donde va a ir Conectada Las lucecitas Esto va a quedar Libre Voy a meter Solo estas partes De las luces Voy a meterlas Aquí Así Bueno Voy a ir Desenrollando Y las meto Acá Y luego Les enseño Como va quedando Bueno Amigas y amigos Como pueden ver Yo aquí ya tengo Uno de los Regalitos Listos Y ya A este azulito Le metí Las luces Como pueden ver Aquí En este huequito Le metí Las luces Aquí Sigue la línea Del otro Y así Está quedando Aquí ya le metí Las lucecitas Ahora vamos a cortar El exceso Que está aquí De esta manera Y bueno Así nos está quedando Nuestro cuadrito Acá Tenemos Las otras Lucecitas Que aquí es donde Vamos a poner Nuestro otro Cuadradito Nuestro otro Regalo Ahora Con las cintas Para decorar Vamos a Hacer Nuestros Los lacitos Vamos a poner La parte de abajo Tenemos que colocar Bien nuestro Nuestro cuadrito Cuadradito Perdón Que sería Así Que iría así De esta manera Y ahora Con nuestra cinta Vamos a ponerla Ya sabemos Dónde va a quedar Así es que va a quedar Entonces vamos a ir A la parte de atrás Que sería Este ladito Y vamos a pegar Nuestra cinta Esto que se deshilacha Un poquito Con el encendedor Nada más Le ponemos un poquito De fuego Y ya Él se Se pega Ya no se va a estar Soltando Como lo ven aquí Que se está soltando Un poquito Ahora con el encendedor Lo vamos A pegar aquí Para que ya no se siga saliendo De esta manera Si eres un niño O una niñita Pídele a tu mami O a tu papi Que te ayuden En esta parte Para que no te lastimes Ahora sí Ya tenemos La parte de atrás De nuestro regalo Ahora lo que vamos a hacer Es con La pistolita De silicón Vamos a pegar En el centro Un poquitito De silicón Y vamos a pegar Nuestra puntita La que ya habíamos Previamente curado Con el encendedor Y la vamos a poner Aquí en el centro Ahora En estas esquinitas Vamos a poner Un poquito de silicón También Para seguir La línea Derechita Ok Vamos volteando Ahora vamos a ir A este costado Aquí Y vamos a poner En el centro Otro poquito De silicón Aquí en el centro Y luego pasamos Nuestra cinta Tratando de que quede Lo más al centro Posible Muy bien Igual aquí En la esquinita Otro poquito De silicón Y así Muy bien Vamos a continuar Otra vez Haciendo lo mismo Y como pueden ver Ya llegamos aquí A donde habíamos empezado Y vamos a pegarle Aquí Otra vez La cinta El El Silicón Echamos silicón Y lo colocamos Así Encimita De la que ya habíamos Hecho Y ahora vamos A recortar Este excedente Así Y con el silicón Vamos a sellar La puntita De nuestra cinta Así De esta manera Ok Ya está La primera parte De nuestro regalito Ahora Aquí mismo Donde hicimos Nuestro pegue Vamos a poner Otra vez Nuestra cinta Pero primero Vamos a Con el encendedor A sellar Nuestras puntitas Para que no se nos De silache Ok Nuevamente Silicón en el centro Y Pegamos Nuestra cinta Esta vez Lo vamos a hacer Transversado Al otro lado Así Y Otra vez Vamos a llegar Al puro comienzo Vamos a pegar Aquí en la esquinita Y luego nuevamente Al centro Siempre que quede Nuestra cinta Lo más céntrica posible Que quede más Al centro Recortamos Y con nuestro silicón Vamos a cerrar Aquí Para que no se nos De silache Ok Y así nos Está quedando Ahora Vamos a volverla A acomodar Nuestros regalitos Así Vamos a acomodar Bien Y ahora Con nuestra misma cinta Vamos a hacer Un pequeño lacito Es muy fácil Sería así Igual Y luego Cruzamos Nada más De esta manera Le acomodamos Al tamaño Que queremos Que esté Nuestro lacito Vamos a ir Inhalándolo Y lo vamos Acomodando Le vamos Dando forma Y luego Vamos a recortar Esta otra punta Que quede exactamente Igual que la otra Así Y con nuestro encendedor Vamos a sellar Nuestras puntitas Ok Así Y ahora Colocamos Aquí en el centro Nuestro lacito Con el silicón De esta manera Colocamos Nuestro lacito Así Y así Nos está quedando Ya Nuestros regalitos Como pueden ver Yo ya aquí Había adelantado El amarillo Ya le había puesto El lacito Y todo Es exactamente Lo mismo Que con el azul Bueno amigos Y amigas Este es el resultado De nuestras cajitas De decoración Con luz Espero les haya gustado A mi me gustó Bastante como quedó Y bueno De mi parte Esto ha sido todo Ya saben Si les gustó No olviden Darle manita arriba Tampoco olviden Suscribirse Para más información De nuevos tutoriales Como les digo Siempre No olviden Que no necesitan Ser magos Para hacer magia Solo necesitan Su imaginación Y mucha creatividad Bye 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 ¡Bye!